Dicen que la empanada es lo que más se vende y en esta oportunidad parece cierto, pues las personas que acudieron a los diferentes puestos de votación también aprovecharon para comer algo. La tradición mía es ponerme ese día muy elegante y muy bonita, venir a votar y luego a consumir los pasteles deliciosos que hacen acá, eso es, a desayunarme completamente. Siempre tengo inscrita mi cédula aquí en la mesa número uno, ya vine a votar, cumplí con mi deber democrático y aquí vine ya a colaborarle a una amiga mía que trabaja aquí vendiendo unos pasteles muy ricos. Y es que la jornada electoral de este domingo también fue una oportunidad para que los comerciantes y venteros mejoraran sus ventas. Las ventas han estado supremamente buenas, muy buenas y cuando hay votaciones siempre hay mucho flujo de gente y se ha vendido bastante. Durante esa jornada hubo para todos los gustos, desde las frutas y un refrescante jugo, hasta la empanada con tinto o el tradicional mecato.